Hola chicos de séptimo B, un gusto volver a verlos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya hoy día continuamos con nuestras clases de arte Recordarles en que estábamos la semana pasada, comenzamos con un nuevo trabajo Ya recibieron sus notas, así que ya está completamente cerrado ese trabajo Y habíamos comenzado a ver nuestro nuevo concepto, que era el de la fotografía Así que hoy día continuamos en nuestra semana 2, con el proceso 1, que es nuestra primera semana de proceso Ya que comenzamos a trabajar, y hoy día recuerden de que es el envío obligatorio del avance Algunos me han preguntado qué es lo que se envía para hoy día Eso se los voy a explicar con más claridad, para que lo puedan entregar durante el día Y algunos ya deben haber avanzado en algunas ideas, y en algunas quizás han practicado un poquitito Así que les invito a que revisemos un poquitito, retomemos, recordemos un poquitito Qué es lo que habíamos hablado de este concepto de fotografía artística Tenemos el mismo objetivo, recuerdan que era crear trabajos visuales experimentando con medios digitales Que en este caso vamos a trabajar con un medio digital y no análogo No la fotografía con rollo, sino que la fotografía digital a través de esta take Y habíamos revisado algunas fotografías, recordarles cuál era la diferencia que ustedes encuentran Entre una fotografía artística y una fotografía de registro, o histórica por ejemplo Las fotografías que vimos la semana pasada de la guerra, recuerdan Eran fotografías de registro y eran fotografías periodísticas Esta imagen que vemos acá es una fotografía artística, ¿por qué creen ustedes? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué lo hace tan artístico a diferencia de los demás? Tenemos algunos elementos, por ejemplo, imágenes simples, con pocos elementos Contraste principalmente de tonos, podemos ocupar una fotografía a color O podemos ocupar una fotografía grises ¿Recuerdan esta foto que era la primera foto que existía a registro de 1926? Habíamos hablado de aquí este señor que estaba en un espacio abierto Y habíamos visto algunos antecedentes históricos A partir de la primera guerra mundial La fotografía y la tecnología también se unieron Con vectores de progreso y el cambio de la sociedad Y cuáles eran los principales temas que se trataban en este inicio de la foto La guerra y la copilidad cotidiana Y la foto en color comenzó a popularizarse a partir de los años 30 Y aquí tenemos una imagen de los primeros trabajos fotográficos Y les había mostrado esta imagen Recuerden que era la primera foto digital Que existió por Russell Kirt Y que se hizo a través de un pequeño escáner Y aquí aparecían estos píxeles, estos cuadraditos Que a veces aparecen en las fotos cuando salen borrosas Y recuerden que habíamos visto estos ítems, estos temas De los cuales ustedes tenían que elegir tres Cierto que nosotros vamos a crear tres fotografías Y ustedes tienen que elegir uno para cada fotografía Puede ser, voy a hacer un registro de objetos Un registro de retratos Y voy a hacer un registro artístico conceptual Con muy pocos elementos, etc. Si ustedes quieren hacer otro tipo de fotografía Y no aparece acá Me hacen llegar esa inquietud Entonces ustedes hoy ya deben Me deben escribir en la croquera Tres de estas De las que ustedes van a sacar fotografías Estos son como los temas que ustedes van a trabajar Yo voy a sacar este tipo de fotografía Este y este otro Y les dejo aquí algunas técnicas Que pueden ayudar al trabajo de la fotografía De sacar la fotografía Las siluetas suponen la forma más simple de un objeto Pueden trabajar con los reflejos también Que un elemento produca un reflejo Y es sacarle una fotografía El macro Que presenta un elemento mágico La proporción de los objetos Y su combinación con el color Y la textura y la luz Las sombras Podemos también trabajar con las sombras Este recurso creativo te ayudará A fomentar ese lado artístico del producto Movimiento También podemos crear un movimiento Y ustedes sacan la foto Y se va a ver ese movimiento Esa ráfaga Que puede que se produzca algo más abstracto Que figurativo Pero de igual forma Se puede producir una fotografía artística Como la que aparece acá por ejemplo Esta foto es más bien abstracta Porque no sabemos lo que es Pero de igual forma tiene un carácter artístico Porque tiene textura Tiene dobleces Tan grises Tan blanco y negro Entonces también No es una foto de registro histórico Por ejemplo No es periodística Así la podemos reconocer Incremencias del meteorológico Mal tiempo Si nos toca lluvia Por ahí vienen unas lluvias O aprovecharlas quizás Ahí para sacar alguna foto Utilizar esos elementos Para sacar fotos diferentes Y texturas También podemos trabajar Con las texturas de frutas Con texturas de ropa Entonces Vayan buscando elementos Que a ustedes les llame la atención Para sacar fotos O lo que pueden hacer Es sacar muchas fotos Y después ir mirando Y seleccionando Cuál es la que más les gusta Para poder seguir trabajando en detalle ¿Ya? Y nosotros debíamos crear Tres fotos Con tres géneros diferentes Los tres géneros son De estas ¿Ya? Entonces Esos eran nuestros materiales ¿Ya? Que no tenían que comprar Sino que era bastante sencillo El paso a paso Hoy día boceto Describiendo los tres géneros seleccionados Describir cada idea Para tu foto Registrar una fotografía Y enviarla a la fecha solicitada Primera fotografía En blanco y negro Segunda en colores Y tercera Selección personal Estos son obligatorios Tienen que haber una foto En blanco y negro Deben haber otra foto en color Y la otra Ustedes la seleccionan ¿Cierto? Acá les dejo otra referencia Para que puedan Ir mirando Aquí el trabajo de reflejo ¿Cierto? Súper minimalista Porque son muy pocos elementos ¿Y cuáles eran los requisitos mínimos? Realizar tres fotos Responder tres géneros diferentes Una fotografía Debe ser en blanco y negro Y otra en colores Y otra selección personal Y la foto debe ser Nítida y de carácter artístico Y ya revisamos la rubrica Se las dejo de igual forma Para que la tengan Y veamos la fecha Hoy día ya martes 20 de octubre El avanzo es obligatorio del boceto Ahí les voy a explicar nuevamente De qué se trata el boceto Próxima semana Y la subsiguiente opcional Y nuestra entrega final Es el 17 de noviembre Con las tres fotos Requisitos mínimos para hoy día El envío del boceto ¿Qué es lo que deben enviar? Van a escribir en su croquera Describir Las tres posibles fotografías En la primera foto De blanco y negro Yo voy a registrar El tema O el género Del autorretrato Y voy a retratarme En tal espacio Con tales características En la segunda foto Eso es lo que tienen que hacer Registrar Su plan de trabajo Para el registro de fotografía ¿Ya? ¿Qué material vas a utilizar? Si vas a utilizar un celular Vas a utilizar una cámara digital Describir la selección De los temas A trabajar Autorretrato Retrato Vida cotidiana Los que aparecen En la diapositiva 9 ¿Ya? Y le van a sacar una foto A su broquera Con toda la descripción Chicos, por favor Con letra Bien legible Por favor Lo pueden hacer en el computador Si quieren Me mandan un Word O me mandan un PowerPoint Con las respuestas Si no lo quieren hacer No lo quieren hacer a mal Pero que se entienda con claridad ¿Ya? Eso es lo que deben hacer hoy día Para poder comenzar a trabajar Y revisar esos temas Y poder ayudarlos Si es que hay alguno que funciona Y otro no Así que les dejo chiquillos Estos links de apoyo Diferentes a los de la semana pasada Para que Hay muchos efectos Que se pueden hacer Para tener fotos artísticas Ya efectos fáciles De trabajar Para darle textura Para dar reflejo Con el celular Veanlos Para buscar ideas creativas Para hacer sus fotos Y cualquier duda Me la hacen llegar Espero que ya comiencen a trabajar Espero hoy día Esos envíos Para que ya Vayamos direccionando Nuestro trabajo De la fotografía artística Así que les dejo Un fuerte abrazo Espero que disfruten El trabajo Y cualquier cosa Me escriben o me hablan Que estén muy bien Y cualquier cosa Esos envíos De la fotografía artística